¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si los superhéroes envejecieran en tiempo real? Esta fue la premisa del cómic Superman Batman Generations escrito por John Byrne, una historia alterna que nos cuenta lo que hubiera pasado con Superman y Batman si hubieran envejecido a partir de su debut a finales de los años 30's. Este cómic es uno de los mejores que he leído en mi vida. Es una historia que habla del legado de dos de los superhéroes más icónicos del mundo y cómo a lo largo de los años se van encontrando con varios triunfos y tragedias. Sin embargo, una de mis escenas favoritas de todo el cómic es precisamente la que te voy a contar en este video. Se trata de una escena que cambia por completo la historia que todos conocemos sobre el asesinato de Thomas y Martha Wayne, un giro inesperado que ni siquiera Batman vio venir. Antes de comenzar, te platico que este video es patrocinado por Traductor U, que también puedes encontrar como YouDictionary, una app que te ayuda a traducir textos y aprender inglés de una manera muy divertida. Beach es una aplicación bastante práctica para la vida diaria, ya que puedes utilizar la cámara para traducir palabras e incluso frases completas. Aquí, por ejemplo, me encuentro leyendo este libro sobre superhéroes para un nuevo videoensayo y como solo viene en inglés, de repente me topo con frases que no entiendo. Entonces, abro la aplicación, selecciono la opción de cámara, tomo la foto y la app automáticamente lo traduce al español. También puedes hacer lo mismo con tus conversaciones de WhatsApp. Solo seleccionas, copias y aparece un botón para traducir. Otra cosa muy divertida de la aplicación es que puedes aprender palabras nuevas diariamente, ya que aquí en la pantalla bloqueada te aparecen palabras con su pronunciación y significado. Esta app está disponible para iPhone y Android y puedes descargarla fácilmente con el link que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, vamos con la historia. La historia se lleva a cabo precisamente en el 2019, una época en la que Clark Kent y Bruce Wayne tienen más de 100 años de vida y unos 80 años siendo superhéroes. Clark se mantiene en buen estado físico debido a su fisionomía kriptoniana y Bruce también se mantiene joven debido a que años atrás se sumergió en el Pozo de Lázaro de Ra's al Ghul. La historia comienza cuando Clark Wayne, el nieto de Superman que fue criado por el hijo de Batman, invita a Bruce a la Fortaleza de la Soledad, ya que tiene una sorpresa para él. La sorpresa es que Superman regresó a la Tierra después de varios años de estar en el espacio y tiene algo especial que mostrarle a Bruce. Clark entonces lleva a Bruce hasta una máquina llamada Cronoscopio, una especie de televisor kriptoniano capaz de mostrar distintos momentos que existen en el pasado y en el futuro. Un aparato que fue escondido por el mismo Superman debido al peligro que conlleva conocer el futuro y alterar la línea del tiempo. El Cronoscopio hubiera permanecido escondido, pero una alarma se activó en él. Una alarma de un mensaje que fue grabado hace 99 años por Jonathan Kent, quien tiene un mensaje importante del pasado para Batman y Superman. Aquí es cuando Jonathan Kent comienza a narrar la historia y somos transportados hasta 1920. Clark tiene unos 9 años de edad y le está mostrando a Jonathan algunas cosas en el cronoscopio. Le platica acerca de su futuro como Superman y como su mejor amigo en el futuro será otro superhéroe llamado Batman. Jonathan se pregunta por qué un niño rico se vestiría de murciélago para combatir al crimen y Clark le revela que es porque sus padres serían asesinados un par de meses más tarde. Jonathan se ve conmovido por la situación. Bruce tiene la misma edad que Clark y está a punto de quedar huérfano. Es por eso que decide alterar el futuro a pesar del riesgo y advertirle al famoso doctor Thomas Wayne que él y su esposa serían asesinados. Afortunadamente, los periódicos anunciaban que los Wayne inaugurarían una clínica cercana, por lo que Jonathan y Clark podrían visitar pronto al padre de Bruce. Cuando la fecha llegó, Clark se puso el traje por primera vez y se dispuso a encontrar a los Wayne, quienes viajaban con el pequeño Bruce. Sin embargo, había otra persona que también estaba buscando a los Wayne, un genio criminal conocido como Ultra Humanite, un personaje que causaría estragos en la vida de Superman y Batman en un futuro. Cuando Superboy por fin encontró el coche de los Wayne, se sorprendió al ver que un camión secuestró a la pareja. Superboy entró en acción y logró rescatar a Thomas y a Martha, pero Ultra Humanite lo incapacitó con una descarga eléctrica para después escapar con el pequeño Bruce, a quien amordazó para después pedir un rescate por él. Sin embargo, Bruce había tomado clases con Harry Houdini, por lo que las sogas no eran ningún obstáculo para él. Poco después, Superboy encuentra a la guarida de Ultra Humanite y se dispone a rescatar a su futuro mejor amigo. Sin embargo, cuando las cosas se ponen más difíciles para Superboy, es precisamente Bruce Wayne, disfrazado de zorro, quien lo termina salvando. Así entre los dos, haciendo equipo por primera vez y con un poco de ayuda de Jonathan Kent, terminan derrotando al villano. Cuando Thomas Wayne le da las gracias a Jonathan, este le dice que quisiera platicar un poco con él. Jonathan entonces le revela que Superboy es su hijo y le muestra el futuro en el cronoscopio. Thomas queda impactado al saber cómo él y su esposa mueren un par de meses después, sin embargo, siente curiosidad y le pide a Jonathan ver de nuevo las fotos de su hijo Bruce en el futuro como Batman. Thomas Wayne entonces sabe lo que tiene que hacer y le dice a Jonathan que entiende todo muy bien, que Bruce se convertirá en Batman debido al trauma que sufre en un par de meses y que si lo impide, el mundo no tendrá a Batman. Un par de meses más tarde, Jonathan se entera en el diario que su plan no funcionó, que Thomas y Martha Wayne fueron asesinados y que su hijo Bruce fue testigo de todo. Jonathan, confundido por la situación, decide revisar el cronoscopio una vez más para saber qué fue lo que salió mal y pudo ver lo que Thomas y Martha platicaron la noche del asesinato. Ambos se encontraban en su casa, preparándose para ir al cine con Bruce, a quien le dicen por última vez que lo quieren mucho y que nunca lo olvide. Pase lo que pase. Cuando Bruce sale de la habitación, los Wayne toman su decisión. Caminarán hacia su muerte porque saben que es lo correcto, ya que el mundo necesita de Batman. Ambos se despiden con un beso que es observado por el Bruce Wayne del presente, quien ahora sabe del sacrificio que sus padres hicieron por el mundo. El caballero de la noche no puede evitar llorar al ver tal escena. Un par de días más tarde, Clark y Bruce visitan la tumba de los Wayne. Bruce sigue triste, pero ahora comprende por qué sus padres tomaron esa decisión. Sin ese trauma, jamás hubiera existido Batman. Bruce piensa en todas las vidas que Batman ha tocado y espera que sus padres estén orgullosos de todo el bien que se ha logrado, un bien que pagaron con sus vidas. Finalmente, Clark consuela a Bruce. En sus palabras, sin la muerte de los Wayne, ciudad gótica se hubiera quedado sin su arma más grande. Una espada que fue hecha así de fuerte porque fue forjada al fuego. No te vayas todavía, si te gustó esta narración no te olvides de suscribirte para ver más videos como este. También te invito a seguirme en Instagram en donde acabo de subir otros paneles de este gran cómic que está lleno de momentos impresionantes. Eso es todo por hoy, yo soy Gou, el Monitor Geek y nos vemos después. ¡Gracias!